¿Qué pasa? El de los... ¿Cómo te lo digo? Bueno, los... los sombreros de DC Bueno, la primera está en la casilla y la otra está en el carrito son... son tres uno está en el tanque de dash y el también es el mismo Ahí está Ahí está Ahí está No se lo veais Ya, ya tenemos los sombreros Es muy fácil y sencillo, solo disparar los sombreros Vamos a los alqués Bueno, vamos a jugar Mendo Locust también va a tener sombreros Vamos a ponerle cosas que es el sombrero Como va a tener sombreros? Tienes que la... Tienes que cierre y no se vea la plana Eh, vale, lo voy a poner aquí Um X X X X X I Y Bueno Ya hemos llegado el tentillo Pusando el Coolzer Y se nos viene a ir hasta ahora X X X Y X X Eso ha sido todo. Comen los flibers y hasta el próximo vídeo. Adiós.